Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Mercy? ¿Cómo están? Bien, yo creo. ¿Por qué ese yo creo? Ya me asustó. Ah, porque estoy pensando que no voy a poner la ruleta. ¿Va a poner qué? La ruleta de la suerte. Ah, la ruleta. Gracias por recordarme. Verdad. ¿Qué haría sin estudiantes así tan aplicados que me recuerdan de las ruletas? Busquémosle en este momento, aprovechemos. ¿Para qué hablé? No, gracias porque me recordó. Juleta, en este momento le estamos buscando. Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, Lick, muy bien. ¿Y usted qué nos cuenta? Bien, bien, dijo yo, gracias a Dios, por acá. Viendo qué hacemos. Gracias. Gracias. Ya casi iniciamos, esperamos unos minutitos para arrancar. Si hay alguna pregunta, pues, con gusto me la pueden hacer. Buenas noches, Dagoberto. Gracias por estar. Gracias. Si hay alguna pregunta, con gusto. Aquí estamos. Este día vamos a enseñarte los pasos para que puedas hacer la activación de cuenta para la noticia. Vamos a empezar a nuestro buscador de Google. Vamos a colocar un online inglés favorito. No, buenas noches, Lick. No, buenas noches, Lick. ¿Me consultaba, Cintia? Buenas noches, ah, ok. Gracias. 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 Sí. Todos. Fin. Gracias. 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 Y por el respeto a su tiempo, obviamente vamos a desarrollar la sesión de esta manera. No sé si se me escucha bien, me confirma por favor. Sí, sí se le escucha. Sí se le escucha. Lo único que está. Si se le escucha, pero que se le corta por rato. Se está cortando. Ok. Ahora ya cambió un poquito. ¿Ya cambió, Samuel, o igual? Bien. Vamos a arrancar en este momento con la sesión de este día. Quería comentarles que nos habíamos quedado en los Heistat y decíamos qué tan importantes son. Y nos decía Mercy, como parte de los Heistat, nos dijo ella, Miguel, yo creo que sí son necesarios, mas no indispensables. Aunque nos decía ella, es una moda de que todos los estén utilizando. Y esa moda provoca que obviamente los demás los utilicen por A o B razón. Esto significa que en muchas ocasiones se está desarrollando el uso del Heistat más como punto de moda, como punto de desarrollo de tema, más que otra cosa. Ahora bien, no significa que el Heistat no se debe utilizar. No significa que no es funcional hacerlo. Significa que va a depender 100% de nuestro producto. Va a depender 100% del servicio que nosotros estemos presentando. Y eso nos va a llevar a tener un determinado éxito en el producto o servicio que nosotros tengamos. Pregunto, ¿hoy se escucha mejor? Sí, sí, Lick, mucho mejor. Ok, es que ya nos movimos para otro lado con tal de poder desarrollarlo. Ok, perfecto. Entonces arranquemos lo que es esta noche. Ok, experimenta con, permítame, 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 sí, aquí vamos. Experimenta con diferentes tipos de contenido o plataformas y prueba cuándo es el mejor momento para publicar. No vamos a publicar en todo momento. Permítame que usted no está viendo la pantalla, usted me está viendo a mí, no me dice. Ok, hoy sí, ¿verdad? Hoy sí. Ok, entonces, ¿en qué momento es lo idóneo publicar? Lo idóneo publicar va a depender 100% de las pautas que usted y yo tengamos. Va a depender 100% de las promociones. Por ejemplo, arrancó el Mundial. ¿Cuántos publicaron algo con respecto al Mundial? Yo. Dígame, Marleni, ¿qué publicó? Una renta, claro, comenzamos a contar. Faltan cinco días para el Mundial, faltan cuatro días para el Mundial, faltan tres. Desde que llegó el bendito día, era la publicidad con los carros y con las pelotas de fútbol en todos los estados. Perfecto. ¿Y qué tantos resultados nos dio esa publicación del Mundial, Marleni? Solo vistas, no ventas. No contratos, pero sí como me gusta. Hubieron reacciones. Ajá, hubieron reacciones, pero en los estados, más que en la publicación. Ok, perfecto. Gracias. Bien. Esto provoca que obviamente sepamos en qué momento publicamos y en qué momento dejamos de hacer una determinada publicación. porque las redes, porque auditar las redes sociales es clave para tener un éxito. Fíjese que muchas veces descuidamos este principio de estar gestionando nuestras redes sociales, de estar viendo qué es lo que está funcionando y no. Por ejemplo, hay dudas sobre las redes sociales. Primero, ¿cómo puedes saber si lo que estás haciendo funciona? ¿Cómo podemos saberlo? En el caso, lo que le preguntaba Marleni, me dice, si hubieron reacciones. Ok, las reacciones que hubieron nos está determinando una parte de éxito. No hemos logrado todavía, o quizás no lo hemos evaluado, el hecho de si ya tuvimos un resultado en cuanto a contratación, pero sí nos está permitiendo ver la reacción que se ha tenido de parte del público en general. ¿Publicas el contenido correcto? Esto es la otra pregunta que nos debemos hacer, porque en ocasiones estamos publicando, pero no sabemos si es lo correcto o no, o si simplemente lo estamos haciendo o hacerlo, decíamos en la semana pasada. ¿La audiencia responde? Pues en el caso de la publicación que hacía Marleni, sí, la audiencia está dando una respuesta, nos está acompañando en ello. Y las campañas en las redes sociales generan un retorno de la inversión. Bueno, esto es importante, el retorno de la inversión, por una razón. Decíamos en Marketing Digital que obviamente la inversión que debemos hacer es con relación a nuestro producto principal. Y si esto es así, significa que desde ahí vamos a evaluar qué tan conveniente nos es o no la campaña y qué tan conveniente está siendo la inversión. Y por ende viene el otro elemento, estás invirtiendo correctamente, porque en ocasiones queremos resultados mega y solamente hemos hecho una mínima inversión. En ocasiones queremos que la gente reaccione y le dé mucho like y no lo hemos puesto de esta manera. Entonces necesitamos saber qué es lo que estamos haciendo bien y qué estamos haciendo bien. Aunque aquí es donde cuentan las métricas de las redes sociales. Aquí es donde se vuelve fundamental auditar cada una de las redes que estamos administrando porque me tiene beneficios. Primero, crear o modificar la estrategia y alinearla con las metas y objetivos comerciales específicos y prácticos que estamos teniendo. Si la métrica me está diciendo a través de la auditoría que le hago, que no está encajando la estrategia con la meta y el objetivo, debo ver cómo hago para modificarla. Miguel, aunque ya esté montada la campaña, aunque esté montada la campaña, es mejor modificar la campaña que perder toda la inversión que se está planteando hacer. Identificar tendencias que puedes usar para crear o modificar tus campañas en las redes sociales. Decíamos el día jueves, una de las tendencias es el uso del hashtag. Otra tendencia, en este caso, es el mundial. Obtener información valiosa sobre la opinión de los clientes y su percepción de la marca que usted y yo estamos promocionando. Ofrecer información sobre qué funciona y qué no para poder administrar y justificar tus gastos. Todo lo que se hace en un primer momento se entiende como un gasto. Todo lo que dejamos de hacer se entiende de esa manera también como un gasto. Y aquí es donde nos debemos plantear. ¿Estamos gastando o estamos invirtiendo? Gasto es aquello que no lo vamos a recuperar jamás. Inversión es aquello que hoy yo puse X plata y voy a recuperar esa plata en un determinado momento. Entonces, debemos valorar muy bien si estamos gastando, si estamos invirtiendo. Y aquí viene también el otro principio de costo. Si también estamos haciendo un costo. Y aquí es lo que muchas veces se llama costo-beneficio. El costo-beneficio tiene que ver con la plata que yo invertí como un costo que no la voy a recuperar. Pero sí voy a obtener un beneficio y al final puede ser que mi marca sea reconocida de manera más amplia. Y esto me va a llevar, obviamente, a beneficios. Con una auditoría puedes identificar los cambios en las interacciones, el rendimiento del contenido y qué funciona y qué no. Son herramientas de análisis o analíticas que puedes usar. Netvice, Si Somos y Brandwatch. Son herramientas. Es posible acceder a alguna de estas métricas en las mismas redes sociales. En el caso de Facebook, usted sabe que cuando estamos publicando, automáticamente Facebook nos va dando la métrica de qué es lo que está obteniendo como resultado. Las herramientas para las redes sociales como Hootspot te dan acceso a informes con toda la información que necesitas. Nos pone por acá el ejemplo de las gráficas que ellos están mandando. Si recién estás empezando a usar las redes sociales, quizás aún no necesites una auditoría. Si estamos iniciando como primer elemento, la auditoría va a ser indispensable, no lo va a ser. Pero sí va a llegar el momento donde vamos a necesitar indispensablemente estar auditando cada una de las publicaciones que hacemos. En este caso, si usted le lleva más de una campaña publicitaria, si usted lleva más de una empresa, usted sí necesita estar auditando constantemente estas empresas para obtener los mejores beneficios de ellas. Preguntas que tengamos hasta acá. Sí, yo quería preguntar. Esas tres que ha dado en esta base, no me acuerdo cuál es. Permítame, Samuel, cometí un error. Di clic donde no debía. Hoy sí, perdí. No, o sea, esas plataformas, dónde es que se tienen que buscar y si con eso puedo medir el alcance de las publicaciones en Facebook e Instagram. Pero dónde es que las tengo que buscar y cómo las tengo que conectar. Esa es mi pregunta. Ya le contesto, Marleni. Yo uso WhatsApp, no, WhatsApp no. Uso la aplicación de Meta Business de Facebook y de un solo veo ambas. Veo Facebook y veo Instagram y desde ahí puedo manejar las dos y las dos pautas. Y hay una pauta desde Facebook que de un solo hace la pauta con Instagram. En cuanto a historias, más que todo. Las vincula. Las vincula. Ajá, las vincula. Y si tiene como varias páginas, igual ahí mismo puede intercambiarlas para ver las estadísticas de todas y para poder pautarlas de todas. Ahí son como dos o tres aplicaciones. Yo solo uso dos. Pero sí va como requeriendo de instalarlas pues como para poder ver todo como bien detallado. Y con respecto a las inversiones, de verdad que nosotros porque lo estamos aprendiendo y lo estamos viendo, pero la gente en realidad no quiere invertirlo en las pautas. O sea, no lo ven necesario. Quieren un crecimiento orgánico. Ajá, o sea, les cuesta como entender que las pautas son las que nos hacen ser más vistos. Parte de cultura. Pero igual, o sea, hasta que no se va como haciendo como el hábito y seguir convenciendo, la gente piensa que es un gasto. Incluso el manejo de las redes. O sea, a la larga no es un gasto pues porque no lo queremos hacer nosotros, pero tampoco lo podemos hacer pues. Porque no solo es no quiero hacerlo. Hay gente que sí quiere hacerlo, pero tampoco puede hacerlo. Pues, ¿verdad? Pero igual, o sea, sí tiene su beneficio. Solamente. Gracias. Por ahí le doy una solución, Marlene y Samuel, aunque en el caso de estas páginas que acabamos de mencionar, algunas son versión gratuita, ya vamos a ver por ahí un poco más, y otras son versión paga. Entonces, como primer momento, como se está pautando en Facebook, automáticamente desde el mismo Facebook podemos administrar las métricas, que sería quizás lo recomendable. Ya si usted va ampliando más y más y más, y se va haciendo más grande, pues ahí sí, hay mayor solvencia y nos permite también hacer el análisis más profundo de lo que se está buscando. ¿Otra pregunta o comentario que tengamos? Bien, continuamos entonces. Al momento de... Retrocedí, permítanme. Ok, puedes recopilar métricas que necesitas de diferentes lugares y monitorizarlas en una hoja de cálculo. ¿Para qué nos sirve la hoja de cálculo? La mayoría de clientes siempre quiere ver resultados. Y los resultados nos sirven. En la hoja de cálculo, obviamente, si usted observa, casi siempre se representa por gráficas, donde podemos hacerle de manera visual a los clientes o nosotros mismos y decir, con esta pauta crecí, pero con esta pauta me fui de pique. Entonces, teniendo presente siempre otro elemento, recordemos que el efecto campana en marketing es por ley. Donde vamos, nacemos, vamos creciendo, nos vamos desarrollando, llegamos a la cima en el punto del marketing y de la cima empieza el declive. Vamos bajando, vamos bajando hasta donde podemos llegar a morir como empresa. O en el caso de la publicación. Las métricas para cada red varían según los resultados medibles. Según lo que usted esté buscando medir, así van a variar las métricas. Por ejemplo, lo que yo estaba buscando eran contrataciones. Pues, obviamente, mi métrica va a ser quizá bien mínima porque no logré muchas contrataciones. Pero lo que yo estaba buscando eran reacciones. Mi métrica es súper alta porque logré esto. Las métricas de redes sociales que puedes monitorizar. Primero, enumerar las cuentas de redes sociales que tiene tu empresa. Lo que decíamos, si tenemos Facebook, si tenemos Instagram, si tenemos TikTok, si tenemos Snapchat, etcétera. Las enumeramos y sobre esto vamos a identificar a los propietarios internos de esas cuentas y a quienes tienen acceso a las contraseñas. ¿Por qué se da este elemento también? Porque en ocasiones estamos haciendo pautas o estamos respondiendo doble. Por ejemplo, en el caso Marleni es la encargada de responder a la empresa Los Tres Pollitos. Y yo soy el encargado de responder a la empresa Los Tres Patitos. Pero como los dos tenemos acceso, hacen una pregunta en las Tres Pollitos y salgo yo de campeón y escribo donde no debo estarlo haciendo, sino que quien debe estarlo haciendo es Marleni. Y después a los segundos responde Marleni y da una respuesta acertada porque ella es la encargada de esa cuenta y no soy yo. Y mi respuesta fue, le contestaremos en unos minutos o no tenemos tal producto. Y Marleni dice, sí lo tenemos. Entonces, esos cuidados debemos tenerlos también. Registrar cuántos seguidores tenemos. ¿Por qué es importante los seguidores? En el caso de Facebook, perdón, en el caso de YouTube, sí podemos monetizar a través de los seguidores. También en Facebook se monetiza, pero al menos sí podemos hacer la monetización a través de todo lo que están reaccionando, reproducciones de video, etcétera. Pero también es importante porque podemos lanzar una campaña donde estemos diciendo, si tú nos recomiendas con tus amigos, obtendrás un tanto por ciento de descuento. Comparte nuestra página y que tus amigos le den like. Y de esta manera podemos ir acumulando más seguidores. Entre más seguidores tenemos, llegamos a más personas. Investiga si hay seguidores o cuentas que no pertenecen a tu empresa. En teoría, cada uno de los que están siguiéndonos debería pertenecer al rubro que nosotros estamos buscando. Pero en ocasiones hay personas que nos están siguiendo porque simplemente les dio, permítame la expresión, la gana de seguirnos. Y al final no estamos llegando a nuestro buyer persona específico y eso provoca una mala segmentación dentro del proceso. Analizar el rendimiento del contenido, qué tanto está teniendo beneficios o no. Otro elemento que debemos monitorizar, las publicaciones con el rendimiento más alto y más bajo. Por ejemplo, si funcionó más el día lunes, funcionó más el día domingo, qué día funcionó más. Y eso combinado con la publicación. Publicamos con respecto a que regalábamos una camioneta y si eso obtuvo más beneficio o obtuvo más beneficio, una cena para dos. No sé. O sea, la lógica es que la camioneta va a tener mayor resultado, ¿verdad? Pero posiblemente no sea así, sino que posiblemente vaya en otra línea también. Y las publicaciones con más interacciones. Estas publicaciones con más interacciones nos permiten, vuelvo al punto, estar midiendo qué tanta reacción tiene, qué tanto tráfico estamos logrando. Y este tráfico nos va a llevar a una, vuelvo a la palabra, una interacción, nos va a llevar a una conversión y posiblemente nos va a llevar a una fidelización. Y con qué tanta frecuencia estamos haciendo las publicaciones. Como lo dijimos en un momento, si usted tiene una red social, por favor, utilícela, publique. Si usted no la está utilizando, no está publicando, mejor dése de baja, elimínenla, que va a tener mayor resultado a que tengamos una página inactiva. ¿Qué tipo de contenido tiene más alto rendimiento y el más bajo? Permítame. Hora de publicación que genera la mayor tasa de interacciones. En este caso, lo mencionábamos cuando hablábamos del marketing tradicional. Existía la franja prime time, donde era una franja donde la mayoría de personas estaban en casa. Para ese tiempo, la franja prime time era a las seis de la tarde. Si usted recuerda, los noticieros iniciaban a las seis de la tarde. Después se dieron cuenta que ya a las seis de la tarde la gente no había llegado a sus casas. Entonces hacen un cambio y dicen, no, el noticieros más temprano inicia siete de la noche, ocho y nueve de la noche. La franja se cambió una hora. Y si yo tenía una contratación por un año y dije, no, por todo un año yo voy a pautar a las seis de la tarde porque la franja prime time. Posiblemente en ese momento que yo hice la contratación, si era lo idóneo, pero después cambió. Hoy, yo le diría, está aún cambiando aún más esta franja si lo vemos en el marketing tradicional. ¿Por qué? Porque la gente lo está utilizando hoy la televisión y todo. En el caso de los que ven todavía Televisión Nacional, de ocho de la noche en adelante. Ahora en el marketing digital, en el marketing, viene el otro elemento. ¿Qué días están consumiendo más? Y lo hemos hablado por varias ocasiones donde hemos dicho, casi siempre es viernes, sábado y domingo. Pero va a depender del producto. Porque ejemplo, usted administra una página de empleos o una página de recursos humanos. ¿Qué día cree usted que la ven más que todo? El lunes. Gracias. Día lunes. Una página de recursos humanos va a funcionar lunes. La publicación. No es que publiqué el día domingo. Tal vez en la tarde noche, ¿verdad? Pero de lo contrario, el día viernes rara vez alguien anda buscando empleo. Si usted me dice, siempre andamos buscando empleo. Yo lo sé. Pero es rara vez que haya una campaña de empleo. Rara vez se da todo esto. Por regla general, se hace el día lunes. Y digo regla general. No significa que no pueden haber cambios a la regla. Entonces, todo esto nos permite estar monitorizando. Y también las visualizaciones del video. Ya lo hemos mencionado. ¿Qué tantas visualizaciones tiene nuestro video? ¿Qué tanto resultado está teniendo estos videos? Porque ejemplo, obviamente estos videos, hay un momento que la gente los reproduce. Y se reproducen más en la tarde. Se reproducen más en la noche. O a qué hora se está haciendo. Esto nos permite estar monitorizando todo lo que estamos trabajando usted y yo. Y obvio, nos va a dar como resultados. Vamos a tener éxito en esto. Ayúdenme, por favor, con el primero. ¿Qué significa? La tasa de clic. ¿Qué significa? Mercy me dijo, hagámoslo con la ruleta. Creo que es la cantidad de clics que alcanza una publicación. Cantidad de clic que alcanza una publicación. Gracias, Mercy. Para que no lo hagan ruleta. Ajá, ¿qué más? Es eso. Yo sé que algunos ya lo están googleando. En este momento les veo así ya la cabeza agachada. Que ya están googleando qué es el click true. Ajá. No creo. Eso lo expliqué hace cuatro o cinco clases. ¿Es la variedad de clics? Variedad de clic, no dice Samuel. Variedad de clic. ¿Será eso? ¿Alguien más? No hay características. Dígame, Beatriz. Pero no, no la escuché, Talia. No. No, yo le dije que era la estadística de clic que vamos obteniendo. Ah, gracias, Marlene. Es la estadística de clic. La variedad de clic. Si usted observa, tiene que ver con clic, ¿verdad? Dago es el porcentaje de usuarios que hicieron clic sobre un enlace o un anuncio. Con enlace suele, permítame, lo voy a leer todo. Suele ser uno de los indicadores de rendimiento más importantes en las campañas de publicidad donde hay copiado de una web. Excelente, Dago Bento. Bien, fíjese que sí, tal cual lo ha copiado Dago. Es eso. Y lo que nos decía Marlene y lo que nos decía Samuel, lo que nos decía Mercy. Es la cantidad de clic que obviamente se ha dado. Es la cantidad de clic que está midiendo el porcentaje de rendimiento. Mercy. Creo que me acuerdo que usted dijo que era como que del 100%, como un 20% o un 80% de personas que ven una publicación o algo así. Sí, decíamos que en promedio es el 30% de las personas que ven la historia. Por ejemplo, en el caso de la historia la vieron 100 personas. En el caso de los clic anda por un 30% los que nos van a dar alguna reacción. Por eso recomendábamos que hagamos la vinculación entre publicarlo tal cual en el muro y también ponerlo como historia. Para ver cómo nos va desarrollando y cómo nos permite ir evaluando nuestra campaña. Siguiente elemento, alcances e impresiones. No sé si ustedes recordarán que en algún momento se puso de moda el muro de quejas, el muro de expresiones, etc. ¿Alguna vez ustedes lo hicieron? No. Ok. Esto se puso de moda y se hacía en muchas empresas donde se dejaba un papelógrafo y en el papelógrafo la gente podía escribir en lo que estaba de acuerdo y lo que no estaba de acuerdo dentro de la empresa. Al hacer esto se permitía o se llegaba a obtener más información. En el caso de algunos muros podemos hacer eso. En algunas publicaciones podemos hacer eso. Lo hemos mencionado. ¿Qué te pareció el producto que consumiste? ¿Qué te pareció esto? ¿Qué te pareció la receta? ¿Qué te pareció? Esto nos permite que obviamente lleguemos a tener impresiones y a la vez estamos midiendo el alcance que tiene nuestra publicación dentro de las redes sociales. El número de menciones en Twitter, esto es fundamental y lo medíamos a través del hashtag donde estamos viendo qué tantas menciones hay, qué tantas palabras claves fueron eficaces, qué tantas palabras claves llegaron a obtener una respuesta. Y esta tasa de respuesta si nos llevó a un sentimiento positivo o negativo. Las tasas de respuesta no siempre son positivas. En ocasiones nos aparece un sentimiento negativo cuando una persona quedó inconforme y obvio, eso tenemos que cuidar. Por favor, no se olvide de los anuncios y mucho menos se olvide de analizar la competencia. Porque si usted se está olvidando de analizar la competencia, puede llegar un momento donde vamos a estar tan enfocados en las publicaciones que estamos haciendo, que hemos dejado a un lado el análisis de la competencia. Y esto nos va a causar un problema muy serio porque estamos simplemente trabajando, haciendo campañas sin saber si nuestra competencia está obteniendo mejores beneficios. ¿Cómo usa las redes sociales la competencia? Sí o sí, tenemos que analizar nuestros competidores directos. Ejemplo, yo administro la red social de una cooperativa. En el caso del país, existen dos líneas de cooperativa principalmente. Hay, digamos tres. Sí. Hay tres líneas de cooperativas. Por ejemplo, está la línea de cooperativa FEDECASES. Y la línea de cooperativa, ¿cuál es la otra? FEDECRÉDITO. Gracias. Y la línea de cooperativas independientes. Que son varias también. Ok. Si usted observa y analícelos, si puede, para que vea lo que estoy mencionando. La línea de cooperativa FEDECRÉDITO y FEDECASES son dos cooperativas que se atacan a granel. Y se atacan tanto que las personas llegan a confundirlas. Porque en el logo, las dos cooperativas tienen color verde en su logo. Las dos cooperativas se dedicaron al mismo rubro de personas y las dos iniciaron con personas en el ámbito de agricultura. Después vieron que era rentable irse a la línea de crédito de trabajadores de gobierno. Y empezaron a hacer campaña con trabajadores de gobierno. Hoy, estas dos empresas o estas dos líneas de cooperativa tienen la competencia de quién da más crédito a las personas. A tal grado que se llegó a un límite de crédito hasta de 50 mil dólares para personas que ganaban un promedio de 1.200 dólares. Si usted dice, Miguel, ¿se puede? Legalmente no se puede. Porque la ley dice que solamente se puede dar un crédito sobre el 20% de su salario. Eso significa que la cuota máxima que puede pagar una persona, digamos con 1.500 dólares, estaríamos hablando de 300 dólares. Pero para pagar un crédito de 50 mil dólares, la cuota anda por los 500 y fracción casi 600 dólares. Entonces, ¿cómo hacen con lo demás? Se inventó la estrategia y las dos la hicieron, por eso lo estoy mencionando. Se inventa la estrategia donde vamos a hacer la figura hipotecaria. Fíjese, no dije crédito hipotecario, sino figura hipotecaria. Donde la persona le hacen el... ¿Mande? Con el 30%. Gracias, con el 30%. Y eso ya le lleva a un límite del 50%. Si gana 1.500, perfectamente puede pagar 750 y perfectamente paga la cuota de una deuda de 50 mil dólares. ¿Correcto o incorrecto? Tres puntos y aparte. Estamos hablando de la estrategia utilizada por estas cooperativas. Son estrategias que la inició uno de ellos. Cuando el otro se dio cuenta, empezaron a ver cómo se estaba analizando la competencia y cómo se estaba moviendo. Vámonos a otro ejemplo de mercado. ¿Qué crédito ofrece el fondo social? De vivienda. Vivienda, lógico. Ya no dije la otra palabra porque estaba ahí, pero es para hacer una interacción. Ok. ¿Qué crédito ofrece el banco que inicia con una H? Hipotecario. El hipotecario. ¿Qué crédito ofrecen los dos? Vivienda. ¿Cuál es la diferencia entre el fondo social y el banco hipotecario? La tasa de interés. Yo no he privado también y el otro gubernamental, pero. O sea, mi gubernamental. Pero la tasa de interés. Cuando el fondo social baja su tasa de interés al 6.99 por ciento, al final era una tasa efectiva del 7.5 por ciento. Pero igual, cuando la baja eso, viene la hipotecaria y baja también la tasa de interés al 7 por ciento. Dijo un economista, el mercado se autorregula. Ellos solos empezaron a bajar las tasas de interés y esto provocaba que las personas obtuviéramos mayor límite crediticio y provocaba que esto nos beneficiara a nosotros. He puesto dos ejemplos para relacionar el análisis de la competencia. Si usted me dice, Miguel, ¿hay más ejemplos del análisis de competencia? Todas las empresas podemos analizarlas, todas. Podemos analizar bancos, podemos analizar comida, podemos. Todas las empresas están constantemente viendo a su competencia directa porque eso les permite el éxito o el fracaso. Y en el caso, si nosotros somos los community managers, debemos estar en análisis constante. ¿Cuántos seguidores tiene en comparación con nuestra empresa? La empresa Los Tres Pollitos tiene un millón de seguidores y nosotros solo tenemos 750 mil seguidores. Y somos la empresa Los Tres Patitos. Ok, entonces nuestra campaña va a girar al punto de conseguir más seguidores. ¿Por qué más seguidores? ¿Hay una garantía de compra con mayor cantidad de seguidores? No, pero nos podemos apropiar de ese elemento y decir, somos la empresa con más de un millón de seguidores. Esto nos da un respaldo sólido. Y podemos empezar a utilizar ese número a nuestro beneficio. Y por ende, nos permite también cuál es el rendimiento de su contenido. Miguel, vamos a ver las estadísticas de ellos, ¿no? Pero vamos a ver las reacciones que ellos han tenido. La publicación que hicieron de la campaña mundialista obtuvieron 2 millones de likes. Y en el caso, nosotros hicimos la campaña mundialista y obtuvimos solamente 50 mil. Por poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tipo de contenido tienen el mejor y el peor rendimiento? Analizar la competencia nos va a llevar tiempo. Recuerde que yo dije que de todo el tiempo que usted dedicara para una empresa, usted iba a hacer uso de un promedio de un 30% para la planificación. Y si esto es así, un 30%, significa que son un promedio de 2 horas, 30, 2 horas, 40, las que usted tiene que dedicar para planificar. ¿Y cómo va a planificar? Analizando la competencia, analizando qué es lo que ellos están haciendo bien, qué es lo que ellos están haciendo bien. y cómo se está dando la interacción o cómo están interactuando ellos con los clientes, con sus seguidores. ¿Qué promociones les están dando? ¿Qué beneficios están ofreciendo al momento de seguirles? Preguntas, comentarios, hasta acá. ¿Qué beneficios están ofreciendo al momento de seguirles? Ya nos dijo que tenemos que estar pendientes de las redes sociales, ¿verdad? ¿Cómo está la competencia? Fíjese que hay un detalle, hay un detalle bien raro, porque al menos yo, y le voy a poner siempre de ejemplo la clínica, porque en otros lados no he tenido esa oportunidad de analizar todavía más las cosas. Pero vaya, al menos yo he estado queriendo analizar las redes sociales de otras clínicas de la zona y he querido preguntar por los precios, por ponerle un ejemplo, a los precios de consulta pediátrica de tal doctor. Por cierto, le comento de que ahí donde está la clínica hay una doctora pediatra que, o sea, hay otra clínica pediátrica cerca. O sea, son como que las dos estuvieran compitiendo en cierto punto. Pero aún así, doctor, él tiene su propio contenido, está teniendo sus propios clientes, por decirle así. Sí, pero mi pregunta, o sea, para no alargarle todo, mi pregunta es, si nosotros hacemos un estudio, un estudio de mercado, ¿cómo tendríamos que llegar a atrasar los precios? O sea, hacer como un análisis de precios y compararlos con el que el doctor tiene. No sé si me explico. Con estadísticas. Sí, no sé si es manía mía de decir dos siempre o principio económico, cualquiera de las dos opciones, pero acá ahí siempre me voy por dos vías. La primera, en el caso, el problema está que si usted está preguntando, usted ya conoce. Y usted hace preguntas que la gente descubre que usted está preguntando, no por consulta, sino por investigación. No, vaya, yo le hago esta pregunta porque a veces la gente es lo primero que nos pregunta a nosotros, en las redes sociales, el precio. Bueno, es raro, es raro que nos pregunten por otra cosa. Lo primerito para amarrar o espantar a un cliente es el precio. Cuando se pregunta el precio de la consulta, ya ahí o se amarra o se va, ¿verdad? Claro, que eso no nos compete. ¿Qué le responde usted en ese momento? No, yo le respondo normal, el precio que han tasado los doctores. ¿En público? No, le respondo siempre en privado. En privado. O sea, por mensaje. Ok, por eso le digo. Ejemplo, usted está viendo mi página web y yo estoy administrando la empresa o la clínica de la pediatra que ve a mi hija, por ejemplo. Yo le administro la página a ella, la, 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 la. Viene usted y me pregunta precio. Por ejemplo, está analizando la competencia. Vengo yo, le respondo vía inbox. Después de eso, ¿cuál es la pregunta habitual que haríamos si no estamos investigando? Si no estamos investigando. ¿Los horarios de atención? Sí, los horarios de atención. Horario de atención. Ubicación. ¿Y si estamos investigando? Podría ser, por ejemplo, para cuándo necesita la cita, porque ahí ya lo estamos persuadiendo para que la haga, sí o sí. Ya, ahí viene ya la respuesta, como dice Marmin en este momento, para cuándo necesita la cita. O sea, responderle y generar el gancho de una sola vez. Exacto, o sea, es que aquí viene el detalle. Si me está preguntando precio, yo le estoy dando precio. Me está preguntando horario, le doy horario y vuelvo al principio de Alex Day. Alex Day dice doble alternativa. ¿Le dejo la cita para mañana o para pasado? Por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Si me está preguntando en la mañana, le digo, tengo cupo hoy a las 3 de la tarde o mañana a las 9 de la mañana. Entonces, aquí estamos aplicando principio de Alex Day, doble alternativa, pero también nos está permitiendo, como dijo Marmin, como dijo usted Samuel, hacer un gancho, o debe entender Marmin, hacer un gancho y amarrar ya la venta de una sola vez. Y si la persona no me contesta, es porque simplemente estaba investigando. Si la persona me contesta, es porque obviamente sí tenía un interés real en la consulta. Entonces, son los elementos por ahí a tomar en cuenta. Y el segundo elemento que le iba a mencionar es que normalmente no lo hagamos desde nosotros, los que administramos, sino que prestémosle el Facebook a nuestra abuelita y que nuestra abuelita pregunte. Ya, o sea, estoy poniendo el ejemplo para que no se vea nuestro Facebook. Si usted me dice, Miguel, es bien difícil que alguien se dé cuenta que yo administro. No, porque nuestro hablar va combinado con nuestra escritura. Nosotros hacemos eso con un colega. Gracias por darme el aval y el flip-by por ahí. Entonces, mande. Otra cosa que le quería sugerir, porque yo estuve trabajando también en una clínica odontológica, que nosotros, por ejemplo, cuando preguntaba por la primera consulta, que es la evaluación, lo que nosotros hacíamos era que le endulzábamos el oído en cierta manera, diciéndole lo que incluía la primera consulta. Por ejemplo, en el caso, vaya, 21 dólares examen clínico. Pero si uno lo deja así solo examen clínico, la gente no sabe qué es en realidad lo que le incluye el examen clínico. Entonces, ya nosotros le detallábamos, le incluye la toma de radiografía panorámica, la elaboración de un presupuesto donde se le detalla cada tratamiento que usted necesita de sus dientes. Y le damos, o sea, le dábamos, o sea, por decir algo, poniéndole flores a todo lo que costaba la evaluación del examen clínico. Y con eso la mayoría se quedaba bien satisfecho, pues porque no solo ir y que le revisen los dientes y no darle nada, sino que todo lo contrario, se le daba lo que era la radiografía, su presupuesto por escrito, y obviamente va lo que todo el doctor le sugería que se podía tratar. Eso hacía. Gracias, Alexandra. Bien. En esa línea, Samuel, nos podemos ir. Ok. Continúo con respecto a la competencia y llegamos al siguiente elemento. Donde dice, quítame que ver toda esta información en un único lugar te ayuda a analizar la eficacia de tu contenido y tus tácticas. Una auditoría de redes sociales, entonces, nos permite desarrollar nuevos puntos de venta, nuevos puntos, perdón, de referencia y KPI. Los KPI los mencionábamos, que son los indicadores. Indicadores o competencias. Sí, son los indicadores que nos permiten estar midiendo, obviamente, qué tanto nos está dando resultado o no. Determinar cuál es la mejor combinación de contenido y dónde y cuándo publicarlo. Identificar las oportunidades de interacción de manera eficaz con los clientes y adaptar el presupuesto y el cálculo ROY. ¿Se recuerdan de este cálculo ROY? Sí, es un KPI. Sí, es parte de un apellido. Es el retorno de un KPI. Ajá, que escuché por ahí un retorno de qué? Retorno. Retorno de la inversión. Retorno de la inversión que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque obviamente nos permite medir nuestro presupuesto y el retorno de la inversión. Ya aquí ya es con un poquito de fórmula, pero nos permite estar midiendo y adaptando el presupuesto a ese retorno. No sé si lo comenté. Para cerrar con una historia, se le preguntó al hombre más rico de El Salvador. ¿Se han escuchado quién es? Y le preguntaron a él esto. Don Ricardo, ¿cuánto tiempo pasa para que, o qué es lo que usted necesita para hacer una inversión en algún país? y él dijo estas palabras. Para que yo invierta o para que la empresa, el grupo invierta en un país, necesitamos tener la certeza que nuestra inversión va a retornar en no más de 10 años. Si esto es así, realizamos la inversión. Fue esta pregunta y pueden buscar la entrevista. Se le hizo cuando él estaba construyendo un hotel en Colombia. ¿Por qué se le decía? ¿Por qué no lo hizo en El Salvador? Y él dijo porque las condiciones sociales y políticas de El Salvador no nos garantizan un retorno de nuestra inversión en 10 años. Por eso hemos decidido invertir en otro país. Hago la aclaración, fue antes de esta gestión presidencial, para que nadie vaya a decir que fue en este tiempo. Busqué esa entrevista cuando el grupo Poma construyó el hotel en Colombia y ahí se va a dar cuenta de esto. Pongo ese ejemplo como elemento indispensable al momento de realizar un presupuesto. Siempre debemos tener en cuenta cuando recuperamos esa plata. Se me acabó el tiempo, paso la asistencia. Blanca Marleni. Presente. Gracias, Cintia. Presente. Gracias, Dagoberto. Elías, Ernesto, gracias. Elías. Héctor, Enrique. Príncipe. Presente. Helen, Tatiana. Presente. Gracias. José Aristides. Presente, licenciado. Presente. Lo había escuchado callado. Bueno, no lo escuché hoy. Qué horrible lo que estaba diciendo, lo había escuchado callado. No le dan caso a esas barrabasadas. Juan Jerónimo. Presente. Gracias. Carla solicitó permiso. Katherine Marisol. Presente. Gracias. Kenia. Marmín Noel. Presente. Marmín Rudy. Gracias. Mercy. Presente. Gracias. Rosa Elizabeth. Presente. Gracias, Roxana. Presente. Gracias, Samuel. Presente. Gracias, Stephanie. Presente. Gracias, Alexandra. Presente, Lick. Gracias. Beatriz. Presente, licenciado. Gracias. Tatiana. Tatiana, no está. Yo, no sé si es Tatiana Michel, sí, verdad. Sí, perdón, Tatiana Michel. Ok, hoy sí. Ok, excelente. Gracias, este, bien, solamente les robo unos segunditos de su tiempo. no acostumbro unir situaciones, pero en este caso sí lo voy a hacer. Usted en su fe, en su creencia, le pido que, en su fe, en su creencia, pues, pida por la hija de nuestra compañera Carla, un poquito mal de salud, para que se reestablezca la salud, y pues que todo salga de la mejor manera. Verdad, eso como comentario, si usted lo hace con su servidor, yo lo compartiría igual con ustedes, para que, pues, la niña recupere su salud. Creo firmemente que los hijos son bien sagrados, y si pues nos podemos unir cada quien en su aspecto de fe, hagámoslo, ¿verdad? y si usted dice, pues, mi creencia es otra, igual, le pido de favor que lo hagamos, para que podamos estar ahí pidiendo. Esto, como digo, fuera de, le agradezco por su tiempo, agradezco que usted siempre se conecta, y pues, muchas gracias por todo, nos vemos el día de mañana, adiós mediante, ya solo nos quedan tres sesiones más, feliz noche, cuídense, y feliz provecho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.